El domingo no es cualquier día, no es cualquier día, es el día que nos señala a nuestro héroe, a nuestro héroe, él es nuestro verdadero héroe, aquel que por su resurrección nos dio vida y justificación. Ese día nos recuerda el poder de Dios y con ese mismo poder a nosotros nos ha resucitado y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Así como él resucitó a Cristo también los suyos serán resucitados sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice la segunda de Corintios 4.14 El que ha creído en Cristo ya no teme la tumba. ¿Qué da miedo entrar hasta un cementerio? Cristianos ya no tenemos a eso. Ni tenemos, pasaban ahí donde hacen, ¿cómo se llama? Ataúdes. Este se quita. Cristianos ya no temen nada de eso. Cristo venció la muerte. Cristo bendijo la tumba con su presencia.